Llegando a Torre Lillón Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Solo evolucionamos a través del combate Bueno, supongo que los estaré cuidando I'm so good at mercy, bro It's actually crazy, bro But I'm going to play with you 5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura en el chero Transporta por el mundo Can you guys like stop letting this like punchy face punch stuff? I'm being punched, bro I'm being punched, bro Don't forget to kill you I'm being punched, bro I'm being punched, bro You're not gonna be punched You're not gonna be knocked, bro ¡Este es! ¡Golpe de Meteoro! ¡Vamos con la sal! ¡Gargo off in the end! ¡No haces! ¡Restringida! 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 ¡Fargan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!